Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. La segunda ya tal. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, su beneficio político. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Hay ratones. Pues, ¿y la europea? Va a subir el IVA de los chuches también. Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.